Viva en condominio con excelente ubicación, a tan solo tres minutos del Colegio Lincoln School. El complejo cuenta con las amenidades más completas de Heredia. Gimnasio, piscina, casa club, área de juegos para niños, parques para mascotas, entre otros. Una hermosa casa contemporánea de dos plantas. La propiedad cuenta con 94 metros cuadrados de construcción, distribuidos en Dos amplias habitaciones en la planta alta Sala Comedor Y cocina integrados con un desayunador con hermosos acabados Cuarto de pilas Y un amplio patio con zacate natural Además de un espacio para parqueo Esta es su oportunidad perfecta para vivir o invertir Recuerde que trabajamos los 7 días de la semana ¡Contáctenos! Recuerde que trabajamos los 7 días de la semana ¡Suscríbete al canal!